¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para todos los que se están siguiendo en este momento. Gracias, Dani. Bueno, contanos porque sé que estás con mucho trabajo, con los últimos detalles preparativos de lo que va a ser el festejo en conmemoración del 25 de mayo, mañana miércoles, día feriado, donde se va a realizar aquí en Villa Carlos Paz. Va a haber varios actos, porque por otra parte también está el festejo de nuestro queridísimo ícono de la ciudad, el reloj Cucú, pero entre otras cosas, contanos, Dani, ¿de qué se tratan estos eventos? Bueno, para mañana se están trabajando todas las áreas municipales en diferentes eventos, entre ellos el acto central que se va a realizar en el barrio Alto del Valle, conocido por todos como las 400 viviendas, en frente al IPET. Allí, en toda la cuadra, se realizará un desfile cívico, donde también participará la agrupación gaucha, abanderados de las instituciones educativas e instituciones de la ciudad, veteranos de Malvinas con la cocina de campaña del chocolate, la gente del centro vecinal, del barrio, el dúo Aruma, va a estar realmente en lo que se venía realizando antes de pandemia, que los actos patrios se realizaban en distintos lugares de la ciudad. En realidad, retomamos ahora que se puede esta actividad, tal cual lo dispuso el Intendente Daniel Gómez de Feira, de poder acercar las actividades patrias, los actos públicos, a la participación de los vecinos de los distintos barrios de la ciudad, así de los distintos distritos. Así que, bueno, estaría todo listo, se está trabajando para mañana en ese acto central, a partir de las 11 de la mañana. Bien, Dani, estamos viendo, mientras vos nos contás la invitación que nos hizo llegar aquí a nuestra producción, la invitación por parte del señor Intendente Daniel Gómez de Feira, a este acto, Día de la Patria, más precisamente, como bien nos decías vos, Dani, allí en Barrio Altos del Valle, donde, precisamente, en calle Roma, esquina Valle de Lobos, esto es a la altura, como decías, del IPET 382. La cita es a las 10.45, ¿cuánto se estima que va a durar el acto para la gente que quiera ir a disfrutar con su familia y demás? Es un acto muy lindo, está planeado para aproximadamente entre una hora, una hora y algo, y además hay que destacar también la posibilidad de realizarlo con el IPET como anfitrión, una institución educativa tan importante de nuestra ciudad que está cumpliendo los 10 años, además. Así que, bueno, es motivo de doble festejo, realmente, y el lugar es muy propicio para realizarlo. Bien. Dani, también están todos los preparativos para lo que se va a realizar en el reloj Cucú, que cumple, me decían, acá de producción 65 años, también va a haber algunas actividades, ¿no? Así es, lo que es también la comisión del centro vecinal está trabajando activamente con el apoyo del municipio, está trabajando en conjunto con distintas áreas para este aniversario del ícono de nuestra ciudad, como lo es el reloj Cucú, que a nivel nacional e internacional tiene tanta difusión, esta difusión y que, bueno, creo que más del 90% de la gente que viene a Carlos Paz, una foto en el Cucú se saca. Claro, tal cual, ¿quién no se ha sacado una fotito al pasar por aquí por Villa Carlos Paz, ya sea de paso a venir a quedarse, ¿no? Y llevarse el recuerdo del reloj Cucú, que ahí lo estamos viendo también en imágenes mientras hablamos con vos. Daniel, le decís que hay muchas actividades... Y abrazar a todos los vecinos, de lo que conocemos, que ya no es así, pero conocemos habitualmente, ¿no? Entre nosotros como el centro viejo, pero que si bien es antiguo y es pionero en nuestra ciudad, está remozado y permanentemente se está actualizando y que es un tan lindo paseo en esta fecha tan importante para la ciudad como lo es el cumpleaños, como le decimos, el aniversario del reloj Cucú, podamos celebrarlo todos también. Claro, vos sabés que, como decía Daniel, hablan del centro viejo nosotros, los carlos pacientes o la gente que vivimos hace muchos años acá en Carlos Paz, pero quedó hermoso el centro, es más, me gusta, no sé si más que el centro nuevo, como lo llamamos, me encanta... Sí, yo tengo mucho cariño por el lugar, incluso, bueno, todo, y trabaja muy bien toda la gente de las distintas comisiones vecinales, del centro vecinal, y verlo, el lugar sobre todo, bueno, te pasará en las noches de verano, o cuanto circulamos a la noche ahora, en esta época, es realmente bellísimo, tiene muchísimos atractivos, realmente se ha remozado a los comerciantes, los frentistas se han preocupado y se ocupan también de que sí sea, creo que el trabajo también realizado por el municipio en cuanto a toda la refuncionalización del lugar, y lo que hace también, creo que las luminales se ha convertido realmente, a nosotros nos queda esto del centro viejo por una costumbre, pero el turista cuando llega, el visitante, se encuentra con un lugar realmente muy importante y muy lindo de nuestra ciudad, que conecta directamente, además, con el pulmón de la ciudad y lo que es ahora el epicentro cultural de la ciudad, como es Parque Estancia La Quinta, porque es solo ir derecho, está realmente entre el reloj Cucú, el Parque Estancia La Quinta, el centro y peatonal, cuando es temporada, realmente hacen, además de los paisajes que rodean a nuestra ciudad y que continen nuestra ciudad y los atractivos, hacen que sea la ciudad más linda. Así es, Daniel, así que bueno, le vamos a decir centro Cucú y centro Nuevo, así que... Ah, ahí tendríamos, claro, también porque llornamos nosotros también, entonces tenemos que decirles centro Cucú. Claro, centro Cucú. Así que bueno, Dani, desde ya hay varios actos para mañana, para la gente que está escuchando, que mañana van a descansar, uno que comienza a las 10.45 de la mañana, cerca de las 11 de la mañana, en Barrio Altos del Valle, en nuestra ciudad, con desfile gaucho y demás, conmemorando el 25 de mayo, chocolate, cocina de campaña por parte de los veteranos de Malvinas. ¿Va a estar la chocolatada, la famosa chocolatada o no? Sí, señor, ahí se va a brindar con chocolate por la patria. Vamos todavía. Con los veteranos de Malvinas, el voluntariado de nuestros héroes de Malvinas y su cocina de campaña, que realmente es un verdadero honor, y es para también, junto con ellos, con estos héroes de la patria, celebrar el 25 de mayo. Daniel, querido, muchísimas gracias. Te dejamos que sigas trabajando y mañana seguramente nos estaremos viendo a alguno de estos eventos. Gran abrazo. Gran abrazo, amigo querido, para vos, para todo el equipo, para todos los vecinos, y a celebrar mañana, este 25 de mayo, Día de la Patria. Feliz Día de la Patria.